Hola chavales, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, os traigo una partidaza que pasa además algo especial. En Twitch estamos intentando hacer el reto de llegar a los 600 suscriptores, es una locura, ¿vale? Ya sabéis que en Twitch tú te suscribes este mes, por ejemplo, y pongamos que el siguiente mes no quieres suscribirte, pues no te suscribes. Como Netflix no pagas este mes, el siguiente mes si no quieres, pues nada. Entonces los subs van subiendo y van bajando. Pues este mes vamos a intentar llegar a los 600, el máximo a lo que hemos llegado ha sido 500, ahora estamos en 300 y algo. Así que vamos a ver si este mes llegamos. Bien, pues en esta partida estaba ahí empezando yo todo tranquilo y de repente veo que regalan 50 suscripciones. Una suscriptora que se llama Eladito, regaló ahí ¡pam! 50 el tirón que era el récord de mi canal de subs regalos al momento, que son casi como una donación de 300 dólares más o menos, o sea una locura. Y nada, pues yo me quedé ahí un poco en shock y luego además salió una partidaza que flipad porque ya veréis la partida es buenísima. Y bueno, pues dije, bueno, esto tengo que subirlo a YouTube. Así que nada, chavales, lo he dicho, os voy a dejar con la partida, si os gusta dadle a like, que se agradece un montón suscribiros si no lo habéis hecho ya. Y si queréis participar en todo esto que vamos a hacer este mes de diciembre en Twitch, que vamos a hacer sorteos todas las semanas, tengo un ratón para sortear que va a ser lo primero, sortaremos skins, pavos, más periféricos y tal. Así que si queréis participar en todo eso, abajo tenéis el link en la descripción, ¿vale? Entréis al link, si queréis darle al corazoncito del follow en Twitch para que os avise cuando empiece y todo eso, pues ya sabéis. Y si queréis ayudar en llegar a ese reto de 600 sub, pues también podéis suscribiros ahí en el canal de Twitch. Así que nada, chavales, eso es todo, os dejo con la partida, espero que os guste, no me enrollo más. Hasta luego, bye, bye. ¡Pero! ¿Qué haces, heladito? ¡Te has regalado 50! Creo que es el... Creo que es el récord... Voy a quitar al Franco, ¿vale? Porque... Voy a quitar al señor Franco. Porque no encuentro francos. El récord de subs regalados del tirón, ¿sabes? ¡What the fuck! Muchísimas gracias, heladito, por esos mega regalazos. ¿Qué has pasado? Pero mil gracias, metedle un ultra mega hype. A heladito, porque se ha pasado, se ha pasado. O sea, en plan... ¿What the fuck, heladito? Exijo a Chilo... Gracias a esa sub, sí, sí. Tendrá que venir Chilo, sí, sí. ¿What the fuck? No sé qué decir, de verdad, heladito. Te quiero. O sea, ¿what the fuck? De verdad, muchísimas... Muchísimas gracias, heladito, por esos 50 subs. Y por todo el apoyo... Siempre. En general. Que no sé cuántos subs llevas. Es que no me ha dado tiempo ni a verlo. Pero un millón de subs, por lo menos. ¿What the fuck? Gracias, Yayo, pero 100 vitazos. A mí se me ha colgado el stream. ¡No! ¡Yayo, no! ¿Cuántos subs... Estamos... Por cierto, bienvenidos a todos a los que os ha tocado una suscripción. Espero que os lo paséis bien. No puedo ver a todos los que os ha tocado. Porque, bueno, pues es que han regalado 50. Entonces, no... Pues no sé. No sé. No puedo leer a todos. Así que, bienvenidos a todos. Agradecerle al heladito. Ese regalazo que os ha tocado. Y... Y no sé. Es porque lo paséis bien. Si hacéis resub el mes que viene. Vamos. Os quiero un montón también. Y... Y no sé. O sea... ¿Qué más digo? De verdad. No sé. Joder. Vale, voy a pescar un poquito, ¿vale? En plan, voy a... Centrarme un poco en la partida. Que tenemos una kill y tal. Pero, la verdad, ni... No estaba nada atento a la partida. A ver. Vamos. Feliz Navidad, guapi. Y con Feliz Navidad me cago en la leche. Heladita es Santa Claus, ¿sí? Es el Santa Claus de mi canal. Holy shit. Vale, pues voy a ir así. ¿A cuántos son? Tres. Voy a llevarme... A ver. Es que me vendría bien un pez azul, ¿eh? Muy bien. Pongo charcos cerca, así que paso. Vamos a irnos así. Y a ver... A ver si gano la partida. Estaría bien, ¿no? Eso que están diciendo ahí en el chat. Vale, lo de... Gente de los que os tocó. Sub, intentar hacer un esfuerzo para ahorrar 5 euros para hacer resub el mes que viene. Eso, lo he dicho antes, ¿no? Pero de verdad se agradece un montón si durante este mes podéis ahorrar un poquito, lo que sea. Y conseguís hacer el resub el mes que viene. Para que cuando bajen los subs, pues el bajo no sea tan... Tan grande y no sea tan tocho. Y vamos, si hacéis eso, pues... Ya sea... Ya sea conmigo en mi canal o en el canal de otro en el que os ha tocado una solución, de verdad. Que nos ayuda un montonazo y... Y es la voy a ver cuando van a bajar los subs, que bajen menos de lo que esperas. Hasta que te ca... ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pero, pero, pero... ¿Dónde está? Pero, pero... Este pago... ¿Hola? ¿Su plan era matar a alguien que se tirara por el río o...? No entiendo nada. Pero da igual. Sigamos. ¿Me das tarta? Tengo tarta, pero me la he terminado. Por lo menos el cacho. Tengo más por ahí. Es que es el cumple de mi madre. Y claro. ¿Os acordáis? Cuando estuvimos en Madrid. Todos los de Retroyal hicimos un streaming especial de la última. Y... Teníamos una tarta. Que me gustó un montón y me comí yo la tarta entera, básicamente, aquel día. Pues he comprado una, sí. ¿Vas a guardar arena? Es posible, Marcos. Es posible. ¿Quién está disparando? ¿What the fuck? ¿Está aquí a...? ¿What? Madre mía, ¿a qué le he metido? ¿Otro más? ¿Qué les pasa a estos... Estos rampos, hola? No voy a lutearlo porque no tengo escudo y paso de meterme ahí... En una peleita contra ese señor. Sin tener escudo, vamos a ir a por este cofre a ver si me toca algo interesante. Mándale saludos a mi suegra. Hola, suegra de subterráneo. ¿Qué tal? Mierda, está esperándole el perro. Lo tenemos tocadillo. Yo me voy a tirar el escudo por si acaso. ¿Qué hace? ¿Hola? El tío se pensaba que estaba yo ahí. Lo peor es que he puesto ese muro sin querer. O sea, no tenía pensado poner ese muro. Simplemente quería robarle este y he puesto ese sin querer. Y me ha servido para distraer. No me quejo, no me quejo. Bueno, 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 bueno. Vamos bien, ¿eh? Va guay esta partida, me gusta. Vamos a pillar ahora el cofre, o sea, el cofre del globo este. Y a ver si me toca algo interesante. Una spaz, estaría bien, la verdad. Una spazita. Para cubrirme, ¿vale? No quiero... Ya me he comido 20.000 snipazos. No quiero comerme otro. Vamos a dejar eso ahí. Pim, pam. Nada. Voy a marcar este sitio. Aquí, pim. Por si me pegan o algo y puedo volver luego a... A pillar la bota de 50. Na, 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 na. Vas a tener que agregar a 50 subs del tiro. Ha sido una locura, ¿eh? O sea, es que nunca ha habido... En plan, ha habido igual 20 subs de golpe, ¿no? En plan, 20 subs regalados de golpe. Y yo que sé, en otros canales sí que he visto igual... Uy, ya me dejé romperle. O sea, que sea igual... ¡Pum! 100 subs regalados ahí del tirón, ¿sabes? Pero en mi canal nunca habían regalado igual 20, 30, 40 o no sé cuántos. Creo que también fue el ladito de las que más había dado hasta ahora. Pues 50. 50. 50 creo que nunca. Del tirón... ¡Ah! Voy a callarme. Un momento. Si me puedo tirar en la poti esta, tío. ¿Qué perro? Me lo han robado. ¿Pero a quién le ha matado? Le ha matado el que está debajo mía. Minis, minis. Uh. Es que me lo llevo. Vale. Pues no sé. Estoy un poco aquí en tensión. ¿Qué hay que hacer para que Deilo nos agree en Fortnite? Simplemente me decís en el chat que os agree. Vale, me decís Deilo, agréame. Me llamo tal, ¿vale? Tienes que ser sub, evidentemente, ¿vale? Si soy subs no hay problema. Me decís Deilo, agréame. ¡Pam! Y os agrego. Eso sí, puedo no ver el chat, ¿vale? Simplemente puedo... Esto. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¡Qué tensión! ¡Madre mía! Vale, perfecto. Había dejado yo por aquí la poti 50, ¿verdad? Que al final no me he movido mucho. Voy a llevarme esto también. Minis, pim, pam. Vale. La poti 50, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? Vaya peleita nos hemos hecho aquí en un momento entre todos, ¿sabes? ¡Judy! ¿Dónde la había dejado, tío? Está ahí dentro, creo. Sí. Me la tiro. Vale, 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 vale. Al me dice por qué tengo sub. Han regalado 50 sub, Marcos. Así que probablemente tenga sub por eso. Porque te ha tocado una suscripción. Agradeceselo a Heladito. Vale, perfecto. Nos quedan 5 más. Vale, vale, vale. Tenemos 6 kills, pero la verdad que han estado bastante chulos. Menos un par que he matado al principio y están muy perdidos. Estas kills, las últimas han estado... Pero por... ¿Dónde está? Sí. ¿Por allí? ¿O por allí? No estoy seguro, ¿eh? Tengo miedo. Estoy asustado. Ahí está. Venga, a tu casa, perro. Ven aquí, ven aquí. Venga, Itonio. ¡Hasta luego! 50 subs, Jack. 50 subs del tirón. O sea, what the fuck. Voy a ir a por este. Seguramente se ha puesto a tope. Pero bueno. A ver si consigo meterle otro snipazo antes de... Llegar. What the fuck. ¡Uf! ¡Uf! ¡Amigo! ¡Amigo! No me gusta ese tirón. ¿Dónde está? Voy a tirarme la mini primero. ¡Ah, tío! ¡Me he quedado atascado aquí! Me he editado aquí, seguramente. Sí, me he editado. Perfecto. Me la juego un poquito ahí, en realidad. Sabiendo que era suyo, pero bueno. Bien, 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 bien. ¡Buf! Que podía haber muerto tranquilamente, porque... No le veía, tío. Se ha entrado al cubo y no le veía. ¡Vaya tiro se estoy metiendo! Pero, ¿qué es esto? ¡Pone el maldito muro! ¡Muere, perro! ¡Muere, muere! Estamos arrasando, chavales. ¿Pero qué pasa? ¿Qué son estos tiros que estoy metiendo con el sniper? ¿He dado un montón? ¡Joder! Mamadísimo. ¡Ay, estos muros de mierda, tío! ¡Vale, nos queda uno! Vale, vamos a intentar no cagarle, ¿vale? Tenemos full match. Vamos a usar metal. Míralo si está ahí. Me ha reventado el cabrón. Ven ahí Me estoy atascando Esta canoa Venga a tu casa Vaya partidota Con 50 subs para empezar Ya está, me voy Me he pasado el juego Ya puedo irme, ¿vale? ¿Ya puedo ir?